¿Cómo está Lisandro con nosotros? ¿Cómo está Lisandro con nosotros? ¿Cómo está Lisandro con nosotros? Para que los que están aquí puedan conocerte un poquito antes de comenzar con tu clase. Sí, dice así, bueno, nacido en el oeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, pisando Pidre. Una disculpa, ¿es Pidre o Pidre? Sí, Pidre. Ah, sí, 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 tenía la duda porque yo antes había escuchado Pidre. Ok, Pidre inició su camino en la música a muy corta edad, actualmente radica en Querétaro, México. Funge como director musical de la banda cristiana denominada Álvaro López Rescue Band. Forma parte de la compañía Latin Soul como productor musical. Ha estudiado música desde los 11 años en las siguientes instituciones. Conservatorio de Música Clásica López Buchardo, Instituto Adorad, Escuela de Música Contemporánea Berklee College of Music. Y bueno, músicos con los que ha participado en vivo, Álvaro López y Resquiván, Horacio Sanoto, Sinergia, José Arrúa, Estrellita, Jorge Randazzo, Mauricio Díaz, Cuarto Hombre, Miguel Kirchos, Luis Palau y Dante Gebel, Sturham, Nes Bajista de Joe Satriani, Frank Gambale, etc. One, two, one, two. Adriana Sica, Tony Rijos de Ricardo Arjona. Músicos con los que ha participado en Estudio Compartiendo Créditos, Álvaro López, Michael Landao, Kiko Sibrián, Abraham Laburiel, John Peña, Gui Terrado, Federico Malamán, Ramón Estagnaro y Aneiro Taño. Bueno, pues un gusto y ya sin más preámbulos, deseo la palabra, Lizandro, y qué gusto saludarte. Muchas gracias. Estas cosas un poco me incomodan, pero muchas gracias, entiendo la premisa. Y bueno, hace, en realidad, yo hace ya un tiempo, un año y medio, creo, ya no estoy en Resquiván con el maestro Álvaro, es una escuela, fue para mí eso, en realidad, porque como es mi suegro, aparte siempre uno aprende todo el tiempo de charlas con él. Pero bueno, en realidad, creo que todo se puede resumir a la importancia de compartir música con distintas personas y aprender de ello. Yo vengo de Argentina, como decía el maestro Flavio, y no sé si han visto esta infusión que se conoce como mate, que es un pocillo que tiene un popote metálico y bueno, uno lo va tomando. Tiene una hierba que en realidad se llama hierba, y uno es como una suerte de té, y el fuerte de esa tradición es en realidad compartirlo con otros. O sea, no es tanto, digamos, tiene un sabor riquísimo, a mí me encanta y todo, pero el tema es juntarnos entre amigos a tomar mate y conversar, porque dura muy poco, o sea, uno toma y se acaba en dos sorbos, literalmente se acaba, entonces se lo da a otra persona que lo está haciendo, o se va y se lo da a otra persona, y todos compartimos el mismo popote. Claro que antes de la pandemia, ahora no sé si hay muchas personas que tengan ganas de andar compartiendo el popote, pero lo que sí les puedo decir es que la música, creo yo, es igual, tiene que ver con compartir, no con competir. Ahora, sí está bien hablar de competencia desde el punto de vista, no de un concurso para ver quién es el mejor, sino de competencia en cuanto a estar capacitado para estar en un contexto musical. Y les hablo con conocimiento de causa de haber fallado en esto. Hace varios años me tocó tocar con un músico de aquí, tremendo, y no estuve a la altura de las circunstancias, y entonces eso hizo que en mi ser se provocaran un quebrantamiento, un rompimiento de paradigmas, de cuestiones que a veces uno suma con el tiempo que nos hacen daño. Entonces, la importancia de que ustedes estén presentes hoy, y que yo pueda a lo mejor dejar alguna huella o algo, una impronta, estuve escuchando al maestro Diego que estuvo antes de mí, y tremendo lo que él decía, además de ser que es una persona, además de aplicada, muy luchadora, y eso ha definido mucho su camino, esa perseverancia que él ha tenido. Entonces, definitivamente en este camino tenemos que perseverar. Entonces, vamos a hablar de música, por supuesto, no quiero andar dando lecciones de moral, pero saben qué? El arte es algo que surge de la expresión de nuestros corazones, de nuestro alma, como lo quieran ver. Entonces, está relacionado al punto de vista que ustedes tengan también de la vida. Entonces, yo recién anotaba algunos pensamientos para transmitirles, y uno de esos es, traten de buscar la pasión musical a través de el analizar la música, el analizar el arte, el analizar las notas, pero no desde un ámbito académico solamente, sino de tal vez analizarla desde un punto de vista sentimental, analizarla desde un punto de vista cultural también, no se queden solo... Miren, si algo nos ha enseñado muchas veces las universidades, es que una cosa es lo que uno aprende dentro de las paredes, y otra es lo que después la vida te hace enfrentarte, y vas a tener que combinar lo que aprendiste en la universidad con la calle misma de las cosas, ¿no? Entonces, es importante porque a mí me pasó eso. Si bien, pues, tiene maestro Flavio, el de yo, que yo había participado con músicos, Stuart Ham, que es uno de los músicos con los que participé en Argentina, es un bajista muy reconocido de Steve Bale, aquellos que son guitarristas lo van a conocer, y él, para mí fue una experiencia increíble, pero cuando yo vine aquí a México fue algo completamente distinto, y yo prácticamente tuve que resetear mi cabeza y darle forma nuevamente a mis pensamientos musicales, a la técnica, a la pasión sobre todo, ¿no? Entonces, dicho esto, voy a empezar tocando una canción para, como escuché que decía un amigo para romper el hielo, es una canción que, en líneas generales, todos vamos a conocer, si no, no se preocupen, y de ahí van a salir otras ideas, ¿no? Solamente confirmenme, por favor, que se escucha bien, A ver el piano Muchas gracias, y confirmenme el backing track, la pista que voy a usar, por favor, miren, One, two, one Muy bien, este es un backing track que yo, que vine en un método, y me encanta usarlo porque participa Steve Giles, está tocando la batería en el backing track, y un bajista se llama Eddie Gómez, que son legendarios, es decir, es importante que estudien estos nombres que pueden llegar a surgir en estas, en todo este festival, ¿no? O sea, no solo estudiar lo contemporáneo, muy de ahora, sino traten de siempre irse a los orígenes de todo, porque de ahí van a surgir muchas, grandes referentes para sus vidas, ¿no? Y música que tal vez no habían escuchado, ¿no? Maestro, Maestro Lisandro, sentí un poquito fuerte la pista, no sé si, ¿valdría la pena? Porque te vas a clavar ahorita a tocar, ¿podrías tocar un poquito con la pista y vas a tocar tú encima en el piano? ¿Podemos probar nada más unos poquitos compases? A ver, One podrías podrías bajar un poquito la pista un poquito el sonido el volumen de la pista creo que ahí está mejor ok, muy bien incluso sabes que el piano puede ser que un poquito más bajo para no interrumpirte buenísimo, buenísimo también tantito un poco más bajo lo que voy a hacer es regular un poco porque se está saturando y de pronto ya no se oye nada ok, a ver ahí ok, voy a empezar ok, voy a empezar ok, voy a empezar 1, 2, 1, 2 ok, voy a empezar 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 Gracias. 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 Bueno, espero que les haya gustado. Es una canción muy emblemática para mí, para muchas generaciones, diría yo, pero en mi caso ha sido una de las primeras composiciones que pude sacar de este compositor tan magnánimo que nos ha dado la historia, que es Chick Corea, y toda su obra es increíble. La vez pasada, no sé si hay algunos que estuvieron presentes en esa charla, muchas gracias maestro por la posibilidad que me dio de dar, y conversamos acerca de estos exponentes y de lo que es el lenguaje, hablamos de improvisación, y rápidamente, solo recopilando un poco, conversamos acerca del mensaje, que es una de las cosas que yo sentía que a los músicos muchas veces nos falta desarrollar. Es como que aprendemos palabras sueltas, aprendemos leaks, o aprendemos distintas herramientas que si no tienen un soporte y un cimiento en el mensaje, van a carecer siempre de un lenguaje correcto. O sea, cuando uno habla, no habla con palabras sueltas, habla con frases, con coherencia, y eso es lo que creo que muchas veces nos hace falta a los músicos. Y todo esto lo he experimentado, o sea, no es algo que hable yo porque se me antoje, o sea, hay un leak que me gustó. Pero si estoy en un contexto musical y quiero aplicar esto, imagínense en España. O sea, es como a veces forzar una herramienta que tiene un propósito, como lo es un leak, y no entra en el contexto que estamos utilizando. Entonces, lo que sucede mucho en este tipo de clases es que se imparten conocimientos de algún tipo, alguna escala, algún acorde, lo que sea. Y después a las personas les cuesta ponerlas en práctica. O sea, es como que, bueno, te enseño esto, bueno, y cómo lo pongo en práctica, ¿no? Y la única manera de poner en práctica este tipo de cosas es a través de un contexto musical. Es decir, número uno es que escuches música que tenga que ver con esto, o en el caso de que te guste el rock, el pop, lo que sea, que estés muy hecho a esa música, y que también puedas compartir con otras personas música. Hay una comunidad grande en Querétaro, yo creo, aunque sé que también nos visitan de otros lados, pero hay comunidades de músicos, hay grupos, hay grupos en Facebook, hay charlas, hay de todo tipo, donde uno puede generar una comunidad musical. Entiendo que a lo mejor uno hace música a la distancia, a través de estas plataformas, pero dentro de mi ser, les confieso que no estoy tan convencido de eso. Siento que tengo que estar al lado de un músico. Por eso yo siempre estuve, bueno, no es que estoy en contra, sino que a mí no me gusta usar in-ears, o monitores intra-orales, no sé si han tenido la oportunidad de usar unos. Básicamente, cuando estás tocando en un concierto, es eliminar el parlante o la bocina que te ayuda a escucharte a vos mismo, es eliminarla, y usar audífonos. Entonces, el que esté al lado tuyo solo te va a ver tocando las teclas, pero vos sí te vas a estar escuchando, y la gente que está como público también te va a escuchar. A mí nunca me gustó usar in-ears, porque yo sentía que me aislaba como músico, y no me dejaba disfrutar de la dinámica que se genera en una banda. En una banda hay, claro, cuando vos tenés aquí bien monitoreada la banda, uno dirá, bueno, pero si tenés a toda la banda aquí, no hay por qué quejarse. Pero les voy a decir algo. Me ha tocado ir a Estados Unidos en varias oportunidades a iglesias. Yo soy cristiano, y me han invitado muchas veces a distintas iglesias a hacer lo mismo que estoy haciendo ahora. Y cuando yo suelo pedir de favor si puede estar la banda local de la iglesia, y tocar una canción de la iglesia cristiana, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de Estados Unidos, un país primer mundista, con equipo nunca saltado, o sea, nunca vas a ver una iglesia que no tenga esto o aquello, súper tecnología, y todos usando in-ears. Entonces, claro, ellos tocan, suena muy bien. Entonces, les pedí un favor, les dije, ¿creen que puedan quitarse el in-ears y tocar ustedes? Ah, ok. Bueno, fue un desastre eso. ¿Por qué? Porque no aprendieron a hacer interplay en lo orgánico de la música. Claro, como ellos tienen acá su volumen, haz de cuenta guitarristas, ¿no? Bueno, te pones, o bajistas, te pones tu in-ears acá, ¿qué haces con el ingeniero? Necesito escucharme. Bueno, el ingeniero te sube, te deja el volumen increíble como a vos te gusta, y además vos tenés la posibilidad de regular tu volumen. Entonces vos estás re cómodo. Entonces, después el ingeniero te da batería, te pone piano, todo aquí, ¿no? Entonces, claro, vos escuchás acá un disco, pero no regulás tu volumen en tu interpretación, ¿ok? Lo haces a través de una perilla que sube y baja el volumen. Y en la música, las dinámicas se manejan por interpretación, no por tecnología. La tecnología debe de contribuir a eso, no quitar. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a ver muchos bateristas, no solo en Estados Unidos, es también aquí, en las iglesias, que están encerrados en una suerte de pescara o de acrílico. Y si vos vas al Baked Potatoes, que es un emblemático lugar de jazz en Estados Unidos, en California, o al Blue Note, o a esos lugares que son minúsculos, que la gente está comiendo, nunca vas a ver un baterista encerrado para que no se escuche, porque los tipos matizan con el volumen propio, es decir, le pegan más despacio a la batería. No hay de otro. Entonces, una de las cosas que ocurre a través de la tecnología es que puede ser un arma de doble filo. Número uno es, sí, me acerca, puedo tocar con un músico que esté en el Congo, pero, a ver, si vos vas a tocar con un músico que está en el Congo y vos grabás, él graba y luego juntan las cosas, bueno, eso existe desde hace miles de años, existe hace un montón, que es como un músico de sesión, solo que lo están usando para contenido de redes. Pero si en vivo tenemos que tocar, es necesario entender lo que es el interplay, lo que es tocar con matiz, lo que es tocar con respeto. Los músicos muchas veces tocamos para satisfacción propia, todo el tiempo queremos hacer un feel, una reharmonización, esto, aquello, y no dejamos a otros que también dialoguen. Esto definitivamente es un diálogo, y muchas veces no nos gusta escuchar a la otra persona, a pesar de que estemos en la misma banda. Entonces, quería mencionar eso porque siento que es una de las cosas que a veces nos falta a los músicos a la hora de tocar en vivo, y nos centramos muchas veces más en, como les dije, en cómo improvisar de una manera, y no nos enfocamos en cómo oír la música, en cómo nuestra cabeza asimila la información. Nos importa más correr que aprender primero a gatear, por lo menos. Y no hay nada de malo en gatear musicalmente, porque de alguna manera te ayuda a dar pasos en firme. El problema de la música, cuando uno la aborda desde situaciones más avanzadas, a las que uno a lo mejor maneja, es que, bueno, con disciplina, por ejemplo, yo siento que si siento a mi mamá que tiene 70 años aquí, pero no es músico, a tocar una canción difícil, y la pongo 12 horas diarias durante 6 meses, la va a tocar, y no es músico, por una cuestión disciplinaria. Pero, bueno, una vez que aprendió la canción, le digo, bueno, ahora ha tocado Remi, no va a poder, porque no lo aprendió. Ella aprendió un experimento extraño de tocar primero lo avanzado. Entonces, estas clases muchas veces van a dar ese tipo de recursos, pero es necesario que vayamos a las bases también para aplicar las clases, o los conceptos, mejor dicho, más avanzados. Una de las cosas, no sé, me gustaría que algún voluntario, dos o tres, dieran una apreciación de la pieza que acaban de escuchar, de Spain, para hacerlo más dinámico. Alguno que se anime de las 124 personas que... O si no, elijo al azar, ¿eh? Gracias, Isabel me prendió el micro, pero no, bueno, yo quisiera comentar el tremendo dominio que se nota que tienes de la pieza, es decir, vas, vas y vienes, como si fuera una marea, marea así, totalmente sincronizada de notas, cada una muy bien puesta dentro de la pieza. Entonces, a mí se me hizo algo, pues, muy armónico. Tenemos la cosa de que tenemos todos apagados los micros, nos vas a tener que tener un poquito de paciencia. Ok, ok, no, 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 no. Sí, gracias, adelante, por favor. Gracias, yo quisiera también comentar algo. Yo, en lo personal, en mi experiencia, bueno, sabemos que cuando hablamos de jazz, pues, lo primero que se dice o se suele decir es como que se trata de fluir y encontrar una voz personal, ¿no? Pero como estudiantes, pues, abordamos diferentes estilos, conocemos diferentes épocas y demás, y yo debo de reconocer que el trabajo que hizo Cheek Corea es algo, pues, sumamente avanzado. Digo, si analizamos su historia, vemos cómo comenzó él, él tocaba y tenía mucho la influencia de Bud Powell en sus inicios, luego estuvo tocando con Miles Davis, luego en los 70s desarrolló este estilo de la disquera ECM, y ya luego, al final de los 70s y 80s, empezó a desarrollar este estilo que tocaste, que para mí, honestamente, es sumamente difícil porque, en primer lugar, no hay espacio para imprecisiones, o sea, es como si habláramos de traduciéndolo artes plásticas, no hay espacio para ambigüedades, o sea, lo que es, es, a mí se me hace similar a una obra, a lo mejor, renacentista, quizás, en la cual el trazo es preciso milimétricamente, y si no es así, ya como que no ajusta con el estilo, ¿no? Y, bueno, naturalmente, pues, tú lo haces de una forma magistral, ¿no? Es, es, este, sobre todo, uno cuando se pone a estudiar esta música, lo primero es que sufres, uno sufre porque, pues, tratas de estar ahí, intentar estar a la altura de la interpretación, pero en tu caso, pues, ante todo, se nota que, como pez en el agua, estás ahí fluyendo como si nada, ¿no? Porque, pues, ya eso significa que conoces el lenguaje, ¿sí? Tienes el dominio técnico, ¿sí? Y, además, tienes un discurso personal, ¿sí? Y ya, conjuntar todas esas cosas, pues, hacen que suene de esa manera, esa es mi apreciación. Permítame, está apagado su micrófono. Permítame. No, mentira, ya estoy desmuteado. Realmente, lo que es muy importante, algo que dijo el maestro Flavio, ¿no? Él contextualizó al compositor el estilo, y eso es fundamental, es parte de lo que hablábamos al principio. Una de las cosas que tiene esta canción está basada en tres estilos muy fuertemente. Uno es, por supuesto, el jazz, y luego la fusión de este con un ritmo español, flamenco, y con un ritmo brasileño llamado zamba. Anterior a esto, ustedes pueden escuchar un disco que se llama Friends, de Chick Corea, donde toca Steve Gadd, Eddie Gómez, y van a escuchar un nivel musical tremendo, con mucha exploración de este tipo de ritmos, ¿no? Una canción se llama Samba Song, es una obra magnífica, y eso es importantísimo. Por eso, uno de los puntos que yo anoté para conversar con ustedes hoy, es que tratemos de mejorar la parte rítmica en nosotros, ¿sí? Y esto es para todos los instrumentos. Aquellos que son, por ejemplo, bajistas, cuando utilizan una técnica que muchos hemos visto, que es el slap, de alguna manera el bajo empieza a ser un instrumento más percusivo, ¿sí? Porque el slap está basado en un golpe, en un ataque con el pulgar, y mediante, dependiendo de la técnica que uses, un dedo que hace el látigo, el slap, que es, ¿no? Entonces, tenés distintas técnicas. Entonces, con el slap se puede hacer un ritmo y asemejar un poco lo que haría un baterista, es decir, donde el pulgar puede ser como una suerte de bombo o de kick, y el slap una tarola. Entonces, muchas veces lo que veo en los músicos es que falta el desarrollo rítmico. Es como que si tocamos jazz, por ejemplo, solo nos limitamos a la corchea swing, ¿no? No hay como una exploración de distintas alternativas rítmicas. Por ejemplo, voy a poner aquí nuevamente esta canción en la mitad. Cuando está el swing, ¿no? Y nos limitamos a esto. Y solo, solo, taca, 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 taca. Y no abordamos, a lo mejor, otro tipo de rítmica, otro tipo de ideas que pudieran dar un mensaje distinto. Por ejemplo, Mientras la banda está... ¿Sí? Hay otra pieza, la voy a poner aquí. Fíjense. Se llama Garamach. Miren. No sé si han oído Garamach, también de... Tiene todo un desarrollo y después los solos van sobre el swing, ¿no? 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 Entonces, el tiempo... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias. Es decir, explorar otros ámbitos rítmicos dentro de tu instrumento. En la guitarra, por ejemplo, hay guitarristas rítmicos como Paul Jackson Jr. Paul Jackson Jr. es guitarrista de Thriller, por ejemplo, Thriller de Michael Jackson. Pueden escuchar ahí sus rítmicas. También toca Steve Luka, pero las rítmicas esas. Eso es Paul Jackson Jr. Traten de estudiar a guitarristas que sean rítmicos para desarrollar nuevas ideas rítmicas y de ahí pasarlas, por ejemplo, a la improvisación. Yo en algunos momentos en esta canción hice... Estoy usando todas mis dos manos para hacer un patrón. Y después, a medida que vas desarrollando ideas nuevas de rítmica, esto también se aplica a los cantantes. A veces, erróneamente, como que decimos cantantes y músicos, ¿no? ¿Vos sos músico o no? Soy cantante. Y un cantante es un músico, que su instrumento es la voz. Entonces, muchas veces a los cantantes les hace falta rítmica. A lo mejor querés cantar... Entonces, la persona entrar así, asincopado, o... No, no, no. Esa tierra. Último 16. Ay, no, me cuesta. Porque a veces el cantante asume que lo suyo es la afinación y la técnica, el resonador del hombro y el resonador de la rodilla para lograr un sonido. Y no, en realidad un músico debe de enfocarse en muchos ámbitos de su técnica, que no solo tienen que ver con hacer un feel, sino tiene que ver también con tener buena rítmica para hacer distintas opciones. Es lo que tienen los morenos, los morenos de Estados Unidos, la gente afroamericana, tiene el ritmo dentro. Escuchen la última canción de Bruno Mars. Escuchen la que sacó a Dueto. Van a ver que es gente que tiene el ritmo en su sangre. Y muchas veces a nosotros los latinos nos cuesta esa onda de síncopa, de un ritmo atrás. Y el jazz, justamente cuando se habla de que se cuenta en dos y cuatro. No se cuenta. Es como que el tiempo es upbeat, es arriba. Entonces, si no abordamos el ritmo como parte... Porque, miren, cuando estudié en el conservatorio, en la primer clase, después de que nos dieron hola alumnos, hablaron de que la música es ritmo, melodía y armonía. Y el ritmo, ¿qué es? Bueno, pues esto, esto... Y no. El ritmo, en realidad, es algo... Es el esqueleto de lo armónico y lo melódico. O sea, no hay melodía o armonía si no hay ritmo. Entonces, la clase pasada, que no estuvieron todos, pero hablé del orden de las prioridades, y les decía que no hay mensaje para sustentar todo lo otro. Y lo que les estoy diciendo ahora es falta ritmo para sustentar todo lo otro. ¿Ok? Entonces, fíjense que la precisión tanto del maestro Alonso como de Flavio tuvo que ver con que son ritmos que hay que tratar de ser lo más preciso posible. Entonces, traten de mejorar rítmicamente. Bajistas, que traten de aprender, de estudiar bajistas, que sean no solo Víctor Gutem, que es un bajista que lo ves y te encanta porque hace... un poco más hace hablar al bajo y lo hace dar su testimonio de cómo se hizo bajista. Cómo se hizo bajo. Cómo se hizo bajo. No, o sea, también traten de estudiar bajistas que aborden rítmicamente sus patrones de una manera... Por ejemplo, les recomiendo mucho a Abraham Laboriel. Abraham Laboriel es un músico de nacimiento, de raíces hondureñas y afroamericanas, pero él sale de México. O sea, es un bajista orgullosamente mexicano. Y tal vez muchos de ustedes no lo conozcan. Y estamos hablando de una leyenda que ha tocado... Les doy un nombre nada más. Es la Fitzgerald. O sea, tal vez no existirían estos festivales de no ser por personas como la Fitzgerald. Entonces, realmente es importantísimo que mejoremos en nuestro ritmo. Ese es como punto número uno. Como punto número dos, sean personas que van más allá del horizonte, diría. En los Standard Cuts, Leono. ¿Se acuerdan cuando la... Bueno, eso es una caricatura de mis tiempos. Traten de ver más allá de lo que a lo mejor un ejercicio les plantea. No sé si notaron en algún momento que yo empecé a hacer frases melódicas compuestas con ambas manos. Es decir, una manera de... En lo que es el piano, ¿no? Es compi con la mano izquierda, que se encarga de la improvisación pasiva, o el pacing, que hablamos... Bueno, que básicamente no hay presencia melódica. Es como si yo estuviera descansando, aunque mi mano izquierda sigue tocando. Y... En un momento yo usé mis dos manos para hacer figuras. O sea... Que es como un baterista haciendo dos y dos, y hay bateristas aquí en la sala. ¿Sí? Ok. Eso yo no lo uso como... Ah, pirotecnia, ¿no? O vamos a hacer cosas locas sobre el piano. Lo que estoy haciendo ahí es tratar de desarrollar frases melódicas que no desarrollaría yo si me basara en mis dos manos como se asocia siempre el piano del compi en la izquierda y en la derecha usar la melodía. Y esto es un principio que en realidad se ha rumoreado mucho, se ha dicho mucho en Berkeley, en Nueva York, que es que uno de los instrumentos más interesantes para desarrollar improvisación es el saxofón. Porque el saxofón tiene la particularidad de siendo un instrumento pura y exclusivamente melódico, es decir, solo puede emitir una nota a la vez, al menos en el saxofón estándar. Después hay gente que hace ruidos raros con la caña y bla, bla, bla. Pero el saxofón es un instrumento melódico. Pero el saxofonista, al utilizar sus dos manos sobre todas las, o casi todas las posibilidades que tiene de escala, puede entrelazar mucho, por ejemplo, esta nota con la de aquí abajo, con esto, y puede hacer frases, que ustedes las pueden escuchar mucho en Coltrane, en lo que es el suceso del vivo, donde... Como que uno dijera, loco, qué rápido pasa de arriba abajo en un segundo, y desarrolla frases que en un ámbito normal, en un piano, no se te ocurriría desarrollar. Voy a explicarlo de otra manera. Supongamos que tenemos a los bateristas, hay bateristas aquí en la sala, ¿verdad? Muy bien. Supongamos que yo te pongo un bombo de 28 pulgadas, que básicamente va a ser alto hasta aquí, vas a necesitar dos piernas para pegarle al mismo pedal, y una tarola de 14 por 8, gigante para balada, esas que suenan así, ¿no? O sea, vos no te vas a predisponer a sentarte en una batería de esas, a tocar un fill de Dave Wackel, o a tocar un fill de jazz, o a tocar un fill de jazz fusion, porque el set está condicionando en gran parte lo que vos vas a... lo que te vas a inspirar a tocar. Fíjense, si yo, si yo, por ejemplo, para aquellos que son pianistas, a lo mejor usan un Rhodes, que tiene otra sonoridad completamente distinta a lo que es un piano acústico, cuando yo me siento en el Rhodes, se me ocurren tocar otras ondas, otras cosas. Entonces, ¿qué pasa? Escuché en la en la plática anterior que alguien le preguntaba a Diego acerca de las tonalidades, ¿no? Fue la última de las últimas preguntas que se le hizo. Que cómo recomendaba estudiar las doce tonalidades. Y para aquellos que son pianistas, hay una particularidad. El piano cambia sus posiciones mucho entre una tonalidad con alteraciones tipo re bemol de a do cambia mucho en relación a la relación que hay entre tecla y tecla. En una guitarra, no, porque la guitarra está basada más en posiciones. Yo puedo tocar una escala de do y solo muevo un traste y la toco exactamente igual y ya estaré tocando la escala de re bemol. En el piano hay disposiciones que cambian. Lo mismo ocurre en el sax. Entonces, si vos aprendes una canción en do mayor y luego la tocas en mi bemol, la disposición de mi bemol va a hacer que la toques de otra manera porque mi bemol tiene su propio color como tonalidad. Entonces, traten de explorar todo este tipo de cosas. Es decir, no encarar las doce tonalidades como un ejercicio. No, tengo que tocar en las doce. No, sino encárrenlo como que, uy, qué pasa si toco esta misma pieza en este tono. ¿Cómo suena? ¿Suena igual pero medio tono arriba? Y se van a dar cuenta que no. Medio tono de diferencia es científicamente distinto. No es que, ah, es lo mismo, pero un poquito, no. Hay frecuencias distintas. Hay un comportamiento en el aire distinto. Entonces, siempre es importante ir una milla extra en lo que ustedes están estudiando. Entonces, volviendo a lo de la improvisación, lo que se comentaba mucho en las escuelas era con influencia en Nueva York y demás. Vi ahí por ahí a mi maestro Víctor, que él estuvo muchos años ahí viviendo en Nueva York y este, del cual yo sigo aprendiendo porque es mi maestro de orquestación. De hecho, se los recomiendo al maestro Víctor Peña, ahí está. Él podrá a lo mejor confirmar lo que estoy diciendo. De hecho, el maestro Víctor me comentó que él se encontró con Michel Camilo. Hablamos un poquito de Michel Camilo. Michel Camilo es un pianista, bueno, es otra leyenda de estos de piano latín muy virtuoso. Y Michel Camilo le recomendó al maestro Víctor que estudiara un método de Joe Pass. Es decir, un pianista le recomendó al maestro Víctor a otro pianista además director que estudiara un método de un guitarrista. Entonces, ¿qué es ir una milla extra? Es abordar la música sin fronteras y decir, ay, ¿qué pasa si transcribo un solo de John Coltrane que es un saxofonista? Entonces, se van a dar cuenta que va a haber frases que son muy difíciles de tocar con una sola mano. Entonces, te va a exigir abordar el solo con las dos manos. Entonces, vas a hacer frases que no hubieras hecho si mantuvieras tu estándar de pianista y tocar una frase y un lick y eso. Entonces, traten siempre de ir más allá el solo de un violinista, el solo de un... Ah, mira, hay videos en YouTube de gente tocando lo que una persona está hablando. Agarran un capítulo, no sé, o un fragmento de Shrek, por ejemplo, y hola, y lo armonizan todo. Es decir, eso es romper las fronteras de la música. Si hacen, primero van a estar metiéndose también en lo que hoy se está acostumbrando a hacer porque hoy hay muchos músicos cada vez más jóvenes que vienen con una rabia y con unas ganas de aprender música que es abismal. Y hay muchos músicos que piensan que solo en YouTube se puede aprender música y necesitamos de mentores. Yo lo dije la vez pasada, necesitamos mentores. Aquí está mi mentor aquí, es el maestro Víctor, está Flavio, está Alonso, ustedes pueden ser mentoreados. Lo dije, la esposa del maestro Alonso es violinista, tocan la orquesta de aquí, nada más y nada menos. Entonces, pueden buscar mentoría si sos violinista, si sos chelista. Entonces, den siempre más de lo que su instrumento estándar dice. El propulsor de la teoría de la multitónica o del cambio de tonalidades como Giant Steps, como en Countdown, que son piezas que... Miren, hay gente que Garamach, que es la que toqué después a lo último, la consideran difícil por la velocidad, pero les aseguro que Giant Steps es mucho más difícil, porque tiene tres tonalidades distintas. Normalmente, uno está acostumbrado a trabajar en una tonalidad, hacer una modulación, dos, o hacer algún movimiento, pero en sí, la canción tiene un centro tonal. Aquí la canción tiene tres centros tonales. El sistema multitónica se conoce como Coltrane Changes, o sea, como los cambios de Coltrane, los movimientos de Coltrane. Coltrane era un saxofonista, es decir, un tipo que tocaba un instrumento melódico desarrolló un sistema armónico complejísimo. ¿Por qué? Porque él decidió ir más allá. Hablaba el maestro Flavia acerca de los orígenes de Chicoria, y el otro día puse la tele y hay un canal que se llama Qwest, Q-W-E-S-T, que es el canal de Quincy Jones, el productor más grande de la historia, productor de thriller, Quincy Jones. Es el canal de televisión donde pasa archivos de conciertos que no están en ningún lado, no los vas a ver en YouTube, están solo ahí. Entonces, en eso estoy viendo y aparece Miles Davis. El disco de Miles Davis que se llama Song of Blue es el disco más vendido del jazz, por ejemplo. O el disco siempre en los top 10 de los mejores discos de la historia, o sea, de toda la historia del jazz, está Icon of Blue de Miles Davis. Y estoy viendo, digo, wow, qué tremendo, Miles Davis ya en sus últimos, no últimos años, pero ya en una época un poquito más a color, o sea, lleno blanco y negro, y en el piano ¿quién en qué estaba? Estaba Chicorea. Entonces, cuando logró Chicorea tocar ahí, joven, muy joven, Chicorea, y estaba tocando una música con una sonoridad que si no te gusta el jazz fusion y las sonoridades complejas, le ibas a cambiar porque sí estaba bien raro de alguna manera lo que lo estaba tocando. Pero son músicos que terminaron marcando en la historia porque en algún momento decidieron hacer lo que se les antojó hacer, su voz propia y mezclada con el jazz y con eso porque nadie es 100% Lisandro, 100% Flavio, 100% todos somos parte de otros músicos que han impactado nuestra vida y de alguna manera eso se tiene que sumar con el propio. Pero tiene que existir en nosotros la actitud de bueno, si a mí me dicen que el piano es mano derecha melodía y esto, yo voy a hablar de otras cosas. Van a haber pianistas que con el pulgar tocan dos teclas a la vez, así como hay pianistas que, no sé, por ejemplo, una de las bandas más importantes de jazz fusion de la historia se llama Water Report, ¿sí? Water Report conformada por Joyce Awin Null y el bajista tiene que conocer se llama Jaco Pastores. Esa banda Water Report tenía un pianista que ya falleció, se llamaba Joe Sao Inul y les comenté en la clase pasada que estuve con Chucho Valdés en su casa y una de las cosas que Chucho me dijo cuando le pregunté quién era su pianista favorito me dijo Joey Sao Inul. Entonces, ¿qué tenía Joey Sao Inul? aparte de tocar bueno, tremendo con su propio estilo pero de la sonoridad a chicorea pero con su propio estilo una de las cosas que hacía Joey Sao Inul era programar su piano para que la tecla o sea para que se toque al revés o sea para que esto en su piano o sea si uno asciende sonar así ¿ok? entonces vos vas a hay videos no siempre pero hay unos videos en YouTube donde él está tocando y vos ves que él sube la mano y la y la y la melodía baja pero esto no es porque por el efecto espejo o sea esto es algo que yo estudié en Argentina con un maestro que lo conoció y vio y vio como programaba esto o sea no en realidad es una anécdota que me contaron de él y luego lo confirmé viéndolo en YouTube entonces imagínate tocar tu piano pero al revés o sea que si te vas para los agudos suene cada vez más grave bueno les cuento que esto fue hace que 35 40 50 años atrás hace horas salió un muchacho que es un musicote pero a hablar sobre la armonía negativa ¿sí? llamado Jacob Collier se armó un revuelo entre los jóvenes armonía negativa armonía negativa quiero saber qué es y este tipo con armonía en espejo y también con armonía negativa porque si vos invertís la forma del piano se cruzan las armonías de otra manera es una suerte de armonía negativa también entonces muchas veces pensamos que los que aparecen hoy chicos no loco eso ya existía hace un montón de años por eso siempre váyanse a los orígenes y siempre den más de lo que su instrumento pueda así que si hay preguntas podemos abrir maestro Alonso a ver si puedo contestarla a ver que me preguntan cosas bien difíciles sí muchas gracias pues Octavio Monroy ya tiene levantada la mano entonces Octavio por favor a ver ahorita Eli te va te va a apoyar ok hola ahí me escucho sí pues muchas gracias listando por la clase este mi duda va mucho hacia la parte rítmica de mejorar esa parte que por ejemplo yo soy bajista y uno de mis así de mis bajistas favoritos es James Jameson justo por la claridad rítmica que tiene entonces cuando practico eso con metrónomo pues dentro del estudio y sale muy bien lo que sea pero a la hora de crear algo en el momento no tengo la misma claridad rítmica que cuando estoy estudiando con metrónomo entonces mi pregunta es cómo dominar la claridad rítmica pero en cuestiones de improvisación y de que el cerebro no se trabe y reaccione como lo que estamos pensando ok mira lo que yo te recomiendo y en realidad esto va para todos los músicos es hay ciertos enfoques de la música que uno tiene que estudiarla de otras vertientes pienso yo cabe destacar que el 100% de todo lo que dije hasta ahora es mi punto de vista es decir puede haber gente que puede discrepar conmigo y es respetable este es mi punto de vista hay cierta información musical que uno tiene que tomar de otras vertientes yo no puedo tomar todo lo que concierne a tocar un piano solo de pianistas de hecho yo siempre lo digo que mi forma de tocar el piano cambió cuando empecé a grabar discos con Álvaro López ¿por qué? porque cuando yo Álvaro es un baterista que además es productor es un reconocido productor además tiene un doctorado es una eminencia ¿no? entonces cuando yo dejo que un productor me diga a mí cómo debo de tocar el piano ¿sí? le estoy estoy en ese momento aprendiendo de él lo estoy aplicando a mi instrumento y empiezo a tocar cosas que yo no sabía que podía tocar y empiezo a elaborar o a desarrollar mi rítmica incluso armonía reitero esto lo he practicado con una persona que es baterista que su fuerte es la parte rítmica entonces si a veces uno solo se centra en bueno yo soy bajista quiero tocar ritmo me agarro un bajista rítmico lo que te va a faltar o sea está bien pero además hay que complementarlo con otros instrumentos que te ayuden a sumar a eso porque si no reitero fíjense no por nada empecé hablando de la comunidad entre músicos y de compartir con otros yo te recomiendo estudiar piezas musicales donde el bajo tenga una presencia rítmica te recomiendo mucho el R&B te recomiendo mucho hay una una artista brasileña que se llama Tania María donde la música brasileña tiene mucho de esto Abraham Laboriel no estudiarlo de agarrar videos de él sino ver con quienes ha tocado y escuchar esos discos te recomiendo que estudies por ejemplo hay una canción que se llama Río Funk de Abraham Laboriel y toca con un guitarrista que se llama Alan Hotsworth donde vos decís uy como el patrón de bajo o sea yo lo que te recomiendo amigo es empezar a estudiar fuera de un ejercicio y más tocar por ejemplo encima de una banda Roxana de Toto Roxana de Toto esa es mi recomendación porque creo que ya estás en el camino de estudiar un músico que te aporta eso entonces lo que te conviene ahora es complementarlo con pistas o sea canciones Spotify o iTunes Music tal artista play y toco encima y la saco tal cual eso es lo que lo que en realidad significa transcribir o sea transcribir en el sentido literal pues es agarrar la parte y anotar pero transcribir hoy en día es también sacar de oído tocar encima tal cual lo que está tocando el bajista ese es es lo que a mí me ha ayudado por lo menos y pegarte a a gente como a mentores que puedan si en algún momento tienes la oportunidad de grabar un disco sé que esto no es tan fácil no a todos se les da esa oportunidad pero yo tuve esa bendición que que espero y deseo que todos los que están aquí puedan tener dos dos cosas una es que puedan grabar un disco con un productor que les diga lo que tienen que tocar porque además te va a formar adentro porque no te va a gustar tanto a veces que te digan no eso no está bien vos sabés que está bien la nota pero no es lo que necesita el disco o la canción y número dos ese es mi deseo y número dos que todos puedan en algún momento si es que ya no lo hicieron hacer música en otro país viajar a otro país eso va a abrir tu cabeza hacia el respeto también musical cuando conozcas otras culturas etcétera espero haber contestado tu pregunta hermano si adelante máster Flavio por favor gracias gracias pues mi pregunta va más o menos al respecto de esto porque finalmente creo que yo estoy convencido que pues tocar jazz y siempre lo digo es ser parte de un pulso colectivo y creo que es una de las cosas tan difíciles que uno como músico se tiene que preparar para encajar perfectamente en ese pulso colectivo que se va a desarrollar con otros músicos que a veces conoces a veces no y dependiendo como de la precisión con la que uno lo haga es que en la primera capa vas a encajar o no independientemente de si tienes muy buenas ideas musicales bueno yo siempre estoy tratando de perfeccionar eso porque reconozco que es uno de mis puntos débiles pero hace poco ahora que desafortunadamente falleció pues Chico vi una bueno muchos de sus músicos empezaron a publicar anécdotas vi una anécdota de un guitarrista que tocó con él en la electric band que se llama Jamie Glaser si tocó como un año o dos nada más pero él cuenta una anécdota que fueron a tocar a Japón y este y que este no solo él se perdió totalmente no totalmente y que estaba súper súper sacado de onda y que ya en el hotel pues Chico Orea le habló y le dijo oye ven vamos a caminar vámonos al bosque te invito y pues que se fueron ahí a un bosque en Japón y que este de repente caminando en el bosque Chico Orea agarró unos unos troncos y que le dijo a ver siéntate vamos a tocar una canción no me acuerdo cuál este Patty Kate creo algo así y que este pues está rarísimo esto ¿no? pero dice pero bueno Chico Orea ni modo que le diga que no y pues que se sentó y empezó a tocar con él y que estuvieron como una hora ahí así tocando con los troncos y este y que pues de repente se sentía muy raro pero que llegó un punto al final en el que se sincronizaron de una manera dice que parecía que éramos una persona y que en ese momento Chico le dijo ese es el el gran pulso dice ya lo acabas de encontrar dice una vez que entiendes lo que es el gran pulso ya puede el mundo de la música es tuyo dice y dice y que esa noche fueron a tocar a otro lugar y que él hizo un solo y que sintió que pudo hacer dijo me olvidé porque la música de Chico era tan difícil que yo siempre tenía que estar pensando pues en la estructura y tratando de estar ahí sin perderme y siempre con el miedo pero esa noche yo volé simplemente me olvidé de todo y mis solos así empezaron a fluir todo fue así como mágico ¿no? digo creo que son como palabras mayores pero a mí me intriga mucho eso y me gustaría que me hablaras al respecto al respecto de tu experiencia porque creo que es algo que tú dominas a la perfección bueno creo que ya eso habló de de todo lo que uno puede digamos disertar porque está está tan explicado tan bien a través de un testimonio ¿no? en mi caso participé diez años Rescue One con Álvaro y ensayábamos tanto y tocábamos tanto en realidad al principio ensayábamos mucho que ya nos conocíamos mucho en cuestión de miradas y por ejemplo no sé la posibilidad que estamos tocando a lo mejor le toca hacer un solo al guitarrista y de pronto Álvaro hacía una seña y todos nos íbamos a siete octavos por ejemplo entonces nos íbamos a siete octavos a cinco octavos mientras el guitarrista improvisaba y el guitarrista no dejaba de tocar y nos miraba como diciendo es sino que se metía como que aprendí una si analizas nuevamente a Chikorea vas a ver que cuando cuando sus músicos solean él no deja de tocar o sea ni empieza a hacer comping él dialoga con el solo siempre pongan cualquier video cualquiera de Chikorea y van a ver que cuando solea otro músico Chikorea dialoga con él incluso lo hace con su con Dewey que está tocando y Chikorea dialoga y desarrolla frases similares en el piano de lo que está tocando Dewey entonces yo creo que en ese diálogo surge una riqueza que no vas a lograr si solo te te centras en tu solo por ejemplo el mejor ejemplo lo acaban de ver en tiempo real yo estoy hablando de un tema el maestro Flavio hace una aportación que enriqueció enormemente lo que yo estaba hablando lo enriqueció lo subió de nivel con esto de que un músico yo vi porque si yo lo había hecho no maestro Flavio déjame que no o sea él comparte esto eleva el nivel de la conversación y muchos de ustedes escucharon lo que dijo el maestro Flavio wow y yo también aplaudí esto es tremendo entonces eso es básicamente la música es un diálogo y uno puede por ejemplo a mí me gusta cuando estoy haciendo un solo no sé si lo notaron en 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 la canción que toqué en Spain pero en un momento Eddie Gómez el bajista él está tocando esto pero en un momento él hace esto Eddie Gómez así bien cortado entonces en esa parte lo que yo empecé a hacer es sobre ese gimmick que él hacía escuché que el bajista hacía una movida rítmica entonces yo decidí solo moverlo un poco a lo rítmico es decir yo pienso que que el comping de los que están participando en mi solo pueden contribuir a mi solo a que mejore entonces muchas veces tocando con Álvaro yo estaba haciendo un solo y a lo mejor él estaba tocando la samba y golpea todo ese contagio sucede porque yo estoy escuchando a los demás no es que chicos déjenme hablar voy a soler y me doy vuelta sino que es un diálogo entonces otro de los diálogos que se generaba cuando por ejemplo el solo era de batería era a través de los hits el baterista solo y luego y todos marcábamos el hit entonces esos son diálogos son cosas bellísimas que espero que volvamos pronto a vivir porque se da solo en vivo eso esa energía estas plataformas no sirven para nada honestamente eso se da en vivo con la energía misma el maestro Víctor que me ha enseñado orquestación en diciembre me paré frente a una orquesta gracias a él que me dirigió para imagínense pararse frente a una orquesta de músicos por primera vez en un espectáculo que se hizo en el World Trade Center y él me dijo mira como estés ahí vas a ver que la energía vas a ver como la orquesta es como un elefante pesado y vas a tener que arriarlos casi que con es más de hecho tengo acá su batuta maestro se la tengo que regresar este pero no se escuchó pero espero que me haya bendecido este o sea esto vas a ver cómo vas a estar arriendo y claro fue así en el momento en vivo con la energía se los dije también la vez pasada no por nada las canciones cuando estás tocando en vivo se aceleran luego empezás a tocarla más rápido y decir la siento lenta pero siempre no es que ese es el pulso pero en vivo hay una adrenalina entonces nada eso quería decir no sé si hay alguna pregunta más si están espera varios está también el doctor Alonso si gracias hay una pregunta de Sharon en el chat y después seguimos con con Daniel Gómez y con José Luis pero Sharon es Sharon escribe esto es que no funciona su micrófono por eso lo escribió en el chat dice yo tengo una duda ¿cómo puedo implementar mis conocimientos académicos en la iglesia? ya que la música cristiana llega a ser muy simple y quisiera poder sacarle provecho gracias esto es lo que escribe Sharon que bueno para para quien esté esté en un contexto musical similar que también puede pasar que a lo mejor vos no vayas a una iglesia pero toques en una banda de de estas versátiles que le llaman y uno me imagino que a veces te aburrís de tocar siempre igual o lo mismo tus conocimientos académicos constan de que los vayas aplicando conforme los vas dominando por ejemplo hablemos de dominantes secundarios por ejemplo dominantes secundarios no sé si estemos en el mismo canal con todos pero básicamente tenemos nuestro dominante primario dirige prácticamente ese tritono es el responsable de todos los movimientos armónicos que hay en la música tonal dominante secundario es una alternativa para dirigirnos hacia otros grados entonces si vos logras en tu música encontrarle propósito a los movimientos por ejemplo vamos a voy a agarrar una canción de iglesia voy a agarrar una que seguro conozcas muy bien ahí tenés una canción se llama tu fidelidad es grande está en do o la toqué en do bueno la analizamos con lo que hemos aprendido hasta ahora grados primer grado sexto grado menor segundo menor y quinto esto es un círculo famosísimo uno seis dos cinco bien uno seis dos cinco una técnica podría ser bueno si yo del del seis tengo que ir al dos podría utilizar un dominante secundario entonces al la ya no va a ser un sexto grado se va a convertir en quinto del segundo ¿sí? entonces el la lo voy a hacer séptima entonces lo que antes era así ahora es número uno número dos bueno ya apliqué un dominante secundario ahora lo voy a alterar un poco para que no suene a la siete le voy a hacer la siete con novena bemol a siete reparentesis B9 entonces lo que era así ahora es bien ahora le voy a dar un toque más gospel y algo de lo que se usa mucho en gospel es mover los bajos es decir invertir el acorde entonces lo que era así ahora va a ser entonces puedo usar otro un toque ahí obviamente usé otras herramientas pero la mayoría surgieron de dominantes secundarios y de segundo quinto primero es decir 2-5-1 la progresión 2-5-1 entonces ahí lo apliqué en una canción bien básica por supuesto si estás en un contexto donde estás en un culto para los que no saben un culto o un servicio es como la misa católica o en un momento donde hay una una suerte de liturgia un momento de solemnidad obviamente no vas a tocar esto así porque probablemente vas a quedar divorciado de lo que está pasando pero hay acordes que te pueden ayudar a mejorar por ejemplo tomás como tip esto bueno cuando voy a ir a un segundo grado elijo un grado que me ayude a llegar mejor a ese cuando a lo mejor estoy tocando una balada en un pedal en la tónica por ejemplo tocar el cuarto grado menor o sea fa menor con bajo en do le da una suerte de melancolía que te puede funcionar para ciertos momentos de la iglesia antes de empezar la canción por ejemplo o al terminar por ejemplo entonces hay tips de hecho si alguno quiere más tips me puede contactar en mis cursos después les voy a compartir la página pero esa sería una forma creo que Elizabeth era el nombre si no me equivoco espero haber contestado obviamente en una clase es un poquito difícil explasar todo esto pero agarra un tema que te hayan enseñado una temática de armonía e intenta aplicarla a una canción cristiana ok era Erika le damos el micrófono a Daniel Gómez que tiene una pregunta hola que tal saludos a todos desde Tuxla Gutiérrez maestro Alonso Sandro este bueno mi pregunta va al respecto pues dices que cambiaste mucho tu forma de tocar cuando entraste con Rescuban y con Arroa López y hablaste uno de tus pilares que pues es lo del ritmo ¿no? creo que queda claro nos podrías este compartir algunos aspectos que tal vez tuviste que mejorar cuando te enfrentaste con la banda o con Arroa López aparte de lo rítmico que dijiste esto me lo tengo que poner a estudiar ¿no? algo algún pilar otro pilar aparte de lo rítmico que nos puedas compartir otra cosa aparte de lo rítmico sí gracias bueno la improvisación la la improvisación de jazz es algo que sigo estudiando diario pero surge definitivamente de de haber entrado hace varios hace 10 años con Álvaro él nos nos ponía a estudiar 8 horas diarias todos los días no por obligación sino que ahí estábamos y bueno pero sí nos nos instaba a estar estudiando muchas y si estudiamos todo el día con un bajista chileno Pedro Rosas y y estábamos todo el día estudiando cuando yo llegué la improvisación y el oír el oír eso fue una de las cosas que tuve que aprender yo no oía entonces no podía hacer interplay con la con la banda con Álvaro no había esa comunicación porque no oía entonces por ejemplo si yo tenía que tocar una canción la tocaba así y en realidad a lo mejor se escucha está bien pero eso en un contexto de banda eso es muy sucio porque el bajo hacía y si yo estoy en esa en esa onda sustain le estoy quitando el el pocket que se llama lo apretado entonces tuve que aprender a a hacer gimmicks o a hacer hooks a hacer movimientos armónicos que peguen con la melodía de la canción y que sean ya establecidos entonces era voy a hacer como el bajo en la izquierda pero yo no lo tocaba ahí porque había un bajito entonces es hacer gimmicks hay una canción que se llama gracias tenía que tocar eso durante todo el verso y obviamente trataba de tocarlo así y no así o sea no era una fiesta de 16 por ahí porque había otras cosas pasando también había loops entonces lo que tuve que aprender definitivamente fue a oír y a desarrollar patterns sobre eso es como a ver había un patrón que hacíamos una canción que dice volver a soñar a lo mejor ustedes me escuchan tocar esto y suena como ah pero está vacío pero porque hay un bajo una batería del lux entonces juntos se amarraba mucho la idea entonces tuve que aprender a economizar notas economizar notas espero a ver gracias gracias maestro no gracias a vos bueno sigue con otra pregunta hola que tal buenas tardes bueno pues mi pregunta va un poco relacionada al momento de crear frases en la improvisación creo que algo que me pasa mucho a mí es que cuando me toca improvisar un solo estoy tirando nada más notas y motivos así que no tienen como ninguna coherencia y pues no sé me gustaría saber su opinión y algún consejo que me pueda dar para crear notas y darle un sentido más coherente a mis solos improvisados muchas gracias no de nada bueno no estuviste la clase pasada ¿verdad? Jorge Luis bueno para no repetirte por ahí lo mismo pero lo que dije la vez pasada es muchas veces tenemos a lo mejor por ejemplo la escala estoy en Spain tocando en sol lidio entonces bueno ya sé la escala pero luego pasa que pues tocamos y no hay a lo mejor un mensaje detrás de cómo querés sonar entonces lo primero que te recomiendo es que trates de escuchar mucha música de que te centres mucho en escuchar lo que quieras aprender a tocar si querés desarrollar más tu lenguaje de improvisación en rock en jazz o en lo que sea escuchalo escucha cómo improvisan ellos y no le vas a entender a las notas todas o vas a saber qué escala no importa lo que importa es que ese idioma se apegue a ti es como si yo llevo a mi hija de un año y medio a Estados Unidos yo te aseguro que en un tiempo va a estar hablando inglés porque es de lo que ella escucha no necesitan la escuela para hablar de hecho nadie entra a una escuela a hablar vos ya hablás desde antes entonces el hablar que es en el caso de los instrumentistas improvisar surge de de la mezcla que uno tiene de la música que escucha y sabe cómo quiere sonar yo sé cómo quiero sonar en esta canción por ejemplo por ejemplo un consejo que daba por ejemplo Tim Burton un vibrafonista trata de de usar una idea por ejemplo y luego una idea un poquito más larga y luego repetila pero cambiale la última parte o sea o el final repetí la idea pero solo cambié la última parte otra hice el mismo motivo repetido tres veces y lo moví paralelamente según iba cambiando la armonía entonces probá primero hacer frases cortas a lo mejor modificando la melodía la melodía va de esta canción vos agarrás la canción como más te guste entonces podemos modificar a lo mejor empezar haciendo cambiar las notas de la última parte siempre trato de pensar qué es lo más complicado que puedo hacer a la hora de hacer una frase o sea en mi cabeza estoy tratando de pensar cómo romper lo que mi cerebro ya predestinó si pudiera describirles lo que es como que yo estoy tocando y luego antes de hacer la siguiente idea trato de visualizar en el piano una posición de teclas que esté fuera de lo que de lo que estandariza la tonalidad entonces a veces surgen ideas horribles y a veces surgen no sé explorar otras ideas también pero definitivamente lo primero que te recomiendo es tomar la melodía de la canción y hacerle variaciones a la melodía una de las variaciones más agresivas que le podés hacer es tocar la misma melodía pero toda con notas distintas en vez de luego trata de pensar siempre en una pregunta y en una respuesta si vos haces ahí tenés la pregunta la respuesta pregunta 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 respuesta respuesta pregunta Y la resuelvo Estoy ahora probando Las ideas De hecho A veces empiezo Les confieso Que a veces Estoy desarrollando Una idea en la cabeza Y por eso Cuando la idea Está muy loca Hay teclas Que le erro Y se me juntan Con otras Entonces Eso es casi Mucho de lo que Estoy estudiando yo Se los cuento así Para que vean Que todos estamos En este aprendizaje Y es Ya sé el mensaje Que tengo aquí Pero trasladarlo A los dedos Y no porque Mi mensaje Sea virtuoso Rapidísimo No, no El mensaje Lo tengo en la cabeza Pero trasladarlo A los dedos En tiempo real Es una onda Que está Bien difícil Lo que yo creo Es que Por la pregunta Que me hacías Y lo veo mucho Es falta Desarrollar El mensaje Y luego Vas a tener ¿Cómo bajar Lisandro? La verdad La verdad es que Es un gusto Y un honor Contar con tu presencia Aquí Que nos compartas Tu conocimiento Que la verdad Es que el tiempo Se nos queda corto Para profundizar En todo lo que Nos estás compartiendo De verdad De mi parte Te externo Mi agradecimiento Porque es muy Muy especial Yo valoro mucho Todo esto Que tan Generosa Y desinteresadamente Nos estás compartiendo Muchas gracias Y me gustaría Si nos puedes Dar un contacto Para los Jóvenes Chavos Que se quieran Acercar a ti Para estudiar Y demás Si tienes Bueno Tienes tu página Y demás ¿Cómo es que Pueden Lo quiero poner En el chat Pero no me permite Para ir Sí Está restringido Ahí Algunas funciones Solo el administrador Lo puede No estoy seguro Pero Bueno Miren La Yo Hace un tiempo Desarrollé Tres cursos De piano Abocados A estas temáticas A improvisar A rearmonizar Y también A técnicas especiales Como esta Que viene Les doy ejercicio De cómo mejorar En esa onda rítmica Ese tipo de cosas Ese es el curso Número tres Que tiene técnicas De este tipo De independencia Y demás Y después El curso uno Y dos Que están abocados A rearmonización Y a Improvisación Y vemos En detalle Todo esto Obviamente No les voy a decir No compren el curso Por supuesto Que se les recomiendo Pero Pero si quiero comentarles Que Es un material Que es para Comprar Lo vas a tener Siempre Y se complementa Con la universidad O que estudies Con otros maestros Y no Ahí no está La verdad Absoluta Hay más de 700 alumnos Que lo han tomado Y lo que tiene El curso Que lo Que creo yo Que lo hace bueno Es la honestidad Con la que está hecho Este De hecho Ahí lo están compartiendo Ese es el sitio Lisandropidre.podia.com Y ahí hay un pequeño trailer Con el piano en pantalla Y todo Pero les decía Está hecho con honestidad Es decir Comparto las cosas Lo mejor que Que se me ocurre explicarlo Con ejemplos Y Una vez que toman el curso A veces surgen dudas Entonces En esas dudas Que puedan surgir Me pueden contactar Y tenemos un grupo privado De Facebook Donde se contesta Y Donde trato de acompañarlos En este En este camino Porque A mí me han acompañado Entonces Es algo que también Siento que Bueno Ahí hay testimonios Jesús Molina Ahí está Entonces Nada Con gusto Les contesto Si cualquier cosa No les gusta Tanto esto De comprar Online Por desconfianza Pueden hablarme Directamente También Y Con todo el amor Les atenderé Perfecto También Hay Y demás Hay cosas descargables También para PDFs MIDI Para aprender más Hay cosas que complementan El aprendizaje Buenísimo Pues Muchas gracias Maestro De verdad Un gusto Y seguramente Pues muchos alumnos Aquí Seguirán En contacto Contigo Para estos cursos De verdad Te agradezco Mucho También Perdón Estoy estudiando Además de Piano No dejo Estudiar Orquestación Ahora Tuvimos Un descanso Largo Porque De verdad Que el año Pasado Fue De puro Estar Escribiendo Pero Todos aquellos jóvenes Bueno No jóvenes Quiero decir Todos los que quieran Estudiar El manejo De una orquesta A lo mejor Uno piensa Ah bueno Pero Eso no lo uso Tanto Pero hay mucha gente Que le gusta Hacer música De películas Por ejemplo Es una rama Que se está abriendo Mucho Entre los jóvenes Y es necesario Conocer Cómo funciona Una orquesta Es necesario Entonces Les recomiendo También las clases Con el maestro Víctor Peña Que está ahí conectado De orquestación Es tremendo Todo el manejo De la orquesta Se los súper recomiendo También en caso De que quieran Meterse en el Filmscoring Que es algo Donde yo me estoy Metiendo también La música De películas Perfecto Pues muchas gracias Maestro Muchas gracias Vamos a hacer Ahora una pausa En las actividades Y regresamos A las cuatro De la tarde En punto Con la clase Magistral De Joe De Tien Que bueno Quienes ya lo conocen Es un músico Que ha Trabajado muchísimo Ahora en México En la construcción De orquestas Como Big Bands Y demás Y él nos va a estar Hablando del lenguaje Pues enfocado Al jazz El fraseo Para todos los instrumentos Así que Nos vemos Ahorita en un ratito Tenemos Un pequeño receso Para comer Y a las cuatro Estamos de vuelta Con la siguiente clase Muchas gracias Maestro Lisandro Un gusto De verdad Y seguimos en contacto Un abrazo Y bendiciones Muchísimas gracias Maestro Flavio Agradecemos la presencia Del Doc Víctor Peña De David Gómez Del Maestro Alzate Personas que Pues que respetamos Queremos mucho Y Y Máster Lisandro Pues muchísimas gracias Por Por haber estado Con nosotros Por compartirnos Por compartirnos Todos tus conocimientos Eres un monstruo Maestro Y Muchas felicidades Muchas felicidades Que Dios te bendiga Muchísimas gracias Y Pues aquí tienes A todos tus amigos Y yo los invito A que entren a la página A que entren a los cursos Porque van a aprender muchísimo Y además tienen el vínculo Directo con el maestro Así es que Muchísimas gracias Gracias Muchas gracias Solo una Una palabra extra De más A todos los que están ahí Conectados Si hay una palabra Que pudiera resumir Todo lo que Pudiera dejarles Es la palabra Honra Honra Honren A las grandes Eminencias Que están conectadas aquí De las cuales Yo no soy parte O sea Yo soy un aprendiz Pero Maestro Víctor El maestro Juan Alzate Alonso Flavio Debe haber más gente Que a lo mejor No conozco Pero Honren A esa gente Y Péguenseles Porque Es la gran ventaja Que tenemos nosotros De conocer gente así Que podemos pegarnos a ellos Aprender Y superar los obstáculos De la vida Que ya van a venir Una vez que termine esta pandemia Seguramente Te vas a enfrentar A otro contexto musical Y vas a tener que estar listo Para eso Y que Dios Los bendiga a todos La verdad que Todo lo que hago Es por Él Y para eso Y para eso Te vas a tener que estar listo Te vas a tener que estar listo